Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal de Vino Vida Vicio. Hoy os traigo unos vinos que me habéis pedido y que os los he buscado por diferentes supermercados. Son los vinos sin sulfitos. He estado viendo en diferentes sitios donde los había y los tengo aquí. Este es el vídeo que os traigo. Comenzamos. Estos son los dos vinos que tenemos sin sulfitos en supermercados. No he encontrado ninguno más. Seguiré buscando, pero son los que he encontrado. Este de aquí, que se llama Viña Natural, lo he comprado en Aldi. Y este de aquí, que se llama Davida, es del supermercado Mercadona. Como podéis ver, como potencian, que es un vino sin sulfitos, aparece en la etiqueta principal. Aquí abajo pone Davida, vino sin sulfitos, y pone Viña Natural. Y aquí, en un sello redondel, pone Vino sin sulfitos. ¿Qué os puedo decir? Este, por ejemplo, de aquí, aparece el sello de Agricultura Ecológica. O sea, es un vino sin sulfitos, que además está con una certificadora de vino ecológico. Sin embargo, este de aquí, que es, este lo podéis encontrar en Aldi, y este es de Mercadona. El de Mercadona es un vino sin sulfitos, que además tiene el plus de que es un vino vegano, pero no está dentro de la certificadora de vino ecológico. Ahora vamos a ver estos dos vinos, que es lo que he buscado, como son organolécticamente, para ir bebiéndolos. Empezamos con la cata. Primer vino, el del Aldi, vino natural. A ver, os tengo que decir también, que los dos son vinos que valen menos de 3 euros. Sería ese rango de precio, los dos, ¿eh? Tiene un color muy bonito. Este vino, que os tengo aquí, un Syrah 100%. Y una observación, que quiero que os fijéis, es que pone 960 metros de altitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el viñedo se encuentra a esta altura. Es un vino con una intensidad bastante alta, porque pongo la mano aquí, es que no veo mis dedos, los que están debajo. Una intensidad de capa alta, un color muy aterciopelado, un rojo aterciopelo. Aromáticamente, me vienen muchísimo los recuerdos de violetas, de fruta, de flores, un varietal 100% de Syrah. Un vino que no tiene madera, trabajado solamente con la uva natural. Muy lleno, con estructura, con peso. Un vino que te queda mucho recuerdo en la boca. Me gusta, la verdad. Me gusta este estilo de vino. Vamos al siguiente, que sería, este lo podéis conseguir en Aldi. Este otro, que se llama Dadida, es del Mercadona, también es insulfito. Aquí ya nos vamos a la zona de Navarra, como podéis ver aquí abajo. Y es otra variedad. Es una garnacha 100%. Vamos a ver cómo es. Ya sirviéndolo, es de una intensidad más baja, que cuando inclinemos la boca, la copa y pongamos debajo la mano, vamos a ver que podemos ver perfectamente los dedos. Es una intensidad media-baja. Aromáticamente, tenemos los recuerdos de lo que son, de la variedad garnacha, muchas frutas rojas, pimienta. Y vamos a ver cómo es, sin madera. Y vamos a ver cómo es. Es un vino sencillo, con fruta, buena acidez. No tiene una jugosidad excesiva, pero es un vino que está bien, correcto. Ya teniendo estos dos vinos que son sin sulfito, ahora os digo con cuál me quedo de los dos. Este es el vino que me quedaría de los dos sin sulfito. Os digo que los dos están bien, correctos, geniales, perfectos. Pero bueno, a mí que me provoca más sensaciones es este, que es el del Aldi. Que es un vino natural, de Syrah, de 900 metros de altitud. Me gusta mucho. Es un vino súper complejo, de gran intensidad, que te recuerda, natural. Es que es concentrado además. Me gusta mucho. Espero que lo probéis. Y si lo conocéis, lo comentéis aquí abajo, en la caja de aquí abajo del vídeo. Y bueno, espero que os guste. Seguiré buscando vinos por ahí, en todos los sitios. Y os lo traeré aquí, al canal. No olvidéis suscribiros aquí abajo. Y conseguir todos los contenidos. Nos vemos en otro vídeo. Chao.